Hola y bienvenidos, yo soy Daniel Castillo Jantro, un coro de bienes y raíces y parte de finanzas. Y hoy vamos a estar hablando de los libros que necesita obtener, los cursos que tiene que tener para poder sentarse para tomar el examen de bienes y raíces. Este es el segundo libro, ya les había presentado el primer libro que yo no tenía. Y este es el libro, obviamente estoy en Texas, entonces es el libro del estado de Texas, pero ustedes y cada estado tienen su propia versión de este libro. Esta es la ley de bienes y raíces. Y entonces a este le dan crédito, esta clase es una sola clase, que usted la puede obtener a través de comprarla en línea, tomar los cursos en línea por gráficos y PDFs y video, o comprarla por correo o correspondencia y ordenarlo y usted lo lee y después cuando está listo, usted lo toma el examen en línea. Entonces este es el segundo, súper importante, porque este cubre la ley de bienes y raíces. Todo lo que es Lint son, bueno, la traducción de Lint sería, bueno, no la tengo en la punta de la lengua, pero básicamente los Lint son cuando no permiten que las propiedades se vendan porque hay una persona que es, que tiene derecho sobre la propiedad también. Usualmente, si no, la casa no ha sido pagada por lo general por completo. El banco es el que tiene Lint contra la propiedad para asegurarse que usted no venda la propiedad, ¿verdad? Y que se les pague primero, y eso es el caso. También los impuestos, también personas que van a hacer reparación en su casa no les pagan al contratista, entonces el contratista le puede poner un Lint a la propiedad. Todo este tipo de cosas es lo que va a cubrir este libro. Los contratos, las promesas, lo que no se debe prometer, lo ético y no ético, esto lo cubre este libro. Comienza con este segundo libro que puede obtener después del Real Estate Principle. Espero que esto les haya ayudado y hasta la próxima.